Yo que pensaba que estaríamos juntos hasta los 70 Pero es que cada invierno se ha vuelto más frío Yo sé que vamos por los 20 pero date cuenta Lo difícil que ha sido tenerte al lado mío No sé por qué te empeñas en hacerme sufrir Si te dije que yo también te puedo herir No sé si haces lo que haces por hacerte sentir Si esa foto no dice la verdad de ti ¿Qué cambiaste tan de repente? Pa' impresionar a la gente Y ahora que estoy ausente Dime qué se siente Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba arrugarme a tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie la acreditó, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, qué te ha dado, qué te ha dado Baby, qué ha pasado ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Nadie la acreditó, esto era épico Lo más seguro es que no llegaremos a los 70 Y me tocará aprender a vivir con el frío Si vamos como vamos, falta poquito pa' los 30 Y no he logrado llenar tu corazón vacío Y ahora que entiendo tus razones para hacerme sufrir Ahora es a mí que no me importa lo que pueda sentir Dejarte ir fue tan difícil Dejarte ir fue tan difícil pero hay que seguir Porque nada es para siempre Cambiaste tan de repente Pa' impresionar a la gente Y ahora que estoy ausente Dime qué se siente Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba arrugarme a tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie la acreditó, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, qué te ha dado, qué te ha dado Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie la acreditó, esto era épico Tu serie favorita en el televisor Me estás comiendo la casa Me la paso conversando con tu contestador Y no sé qué me pasa La foto que tu hermana no toma en Nueva York Que sigue ahí colgada Y en pleno mes de julio solo siento frío Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba arrugarme a tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie la acreditó, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, qué te ha dado, qué te ha dado Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie la acreditó, esto era épico Dime qué ha pasado Oh no, no Qué ha pasado No, no, no Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Ay, 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 ay Dime qué ha pasado, qué ha pasado Dime, dime qué ha pasado Dime qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, que te veo, que te veo Dime, 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 dime qué ha pasado Últimamente, que te veo, que te veo Me hiciste infeliz Soy un hombre que perdona lo que sea menos un desfile Vivo en París, sin la torre Eiffel seguirás siendo París Aquí no vuelvas, please No te necesito, lo que necesito es Tiempo va a olvidar Copa baja, bebé Y algo va a este mal porque me voy a enloquecer Tiempo va a olvidar Copa baja, bebé Y algo va a este mal porque me voy a enloquecer Backy, backy, backy G Dame tiempo, de esto salgo En tu suelo es un trago amargo Duele pero puedo soportarlo No te olvido pero voy a superarlo De eso yo estoy segura El tiempo todo locura Valveré se desgasta Con tu distancia tengo, con eso basta Primero yo, segundo yo, tercero yo La prioridad de ahora en adelante Yo te tenía en un bebé sal, ahora solo quiero tiempo pa' olvidar Tiempo pa' olvidar, copas pa' beber Y algo pa' este mal porque me voy a enloquecer Tiempo pa' olvidar, copas pa' beber Y algo va a este mal porque me voy a enloquecer Se te olvidó recoger todos los besos que dejaste aquí Dice a la gente realmente que no eres por mí Y no lo vi, yo solito solo me jodí Solo fuiste el tiempo de reloj que perdí Pero me acuesto y recuerdo tu cuerpo a la cama De nuevo el insomnio me llama ¿Cuántas veces me hizo un drama? No vale la pena llorar por una persona que no ama Si te hiciste infeliz Eres un hombre que perdona lo que sea menos un mes Igual Paris y Naturi Faire seguir haciendo Paris Yo no vuelvo aquí No te necesito Lo que necesito es Tiempo pa' olvidar, copas pa' beber Y algo pa' este mal porque me voy a enloquecer Tiempo pa' olvidar, copas pa' beber Y algo pa' este mal porque me voy a enloquecer Porque me voy a enloquecer Dímelo, esquiva, 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 esquiva Abrame a ti, oh, eh, oh Hace días traigo algo que decir Y si lo sigo ocultando creo que no podré vivir Mis noches no son las mismas desde que te conocí Solo me enamoré de ti Y ya no encuentro palabras pa' decir lo que siento El miedo me está matando, siento que muero lento Y no hay nada que pare Ahora este sentimiento que va corriendo y va corriendo Detrás de ti en este momento Ahora mandeo Hasta mis amigos les he contado lo nuestro Ellos me dijeron que yo hiciera lo correcto Esta fantasía que vivo me tiene muy lenta Ya ya no sé qué va a terminar con este cuento No quieres que te olvide Mi corazón no me da, de mi mente yo no te puedo sacar Como quieres que termine, no te lo puedo negar Que difícil se hace no poder hablar Como quieren que te olvide, mi corazón no me da De mi mente ya no te puedo sacar Como quieren que termine, no te lo puedo negar Y ahora encuentro palabras para decir lo que siento El miedo me está matando, siento que muero lento Ya no hay nada que pare, ahora es que el sentimiento Que va corriendo y va corriendo, detrás de ti en este momento Oh no, 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 le voy a hablar, no voy a dudar La voy a buscar pa' decirle lo que nunca dije Si es contigo ma', no me importa nada, te llevo a viajar Dime que el destino tú lo eliges Me gusta tu que te la primera, no, noche que te vi bailabas con ropa ligera Ma' mami, aún te recuerdo sobre la arena Estábamos en la playa en una fiesta en Cartagena Solo contigo na' ma', todo lo malo se me quita Y si me dan una vida de más, yo vuelvo por tu boquita Solo contigo na' ma', todo lo malo se me quita Y si me dieran una vida de más, vuelvo corriendo Y yo no encuentro palabras pa' decir lo que siento El miedo me está matando, siento que muero lento Ya no hay nada que pare, ahora es que el sentimiento Y va corriendo y va corriendo De qué se tiene ese momento Ahora más de... Manuel Turizo Julián Turizo Demelo Manu Que chimba, parce Ja, ja, ja Amateo Amateo Te confieso llevo un rato idealizándote Toda una vida yo buscándote No sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar Soy algo tímido como verás Pero esta vez, te veré, te lo diré Que me tienes como loco en arrojado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Porque lo demás yo te lo digo bailando Pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor No sé qué conmigo tú la pasas es mejor Sabes que soy yo Quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última Canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar esta noche contigo Hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí También soy para ti Si te dejas llevar Yo te doy todo lo que quieras No sabes ver qué es lo que tú tienes Que cuando tú me bailas me pones bien nervioso en mí Cuando te mueves así One and one De manera provocativa Eso me motiva Bailando un reggaetón de lo que antes que te activa De eso que se bailan lento Bien pegado Bien ficado Dicen los farros Ya me tienes como el apueno rodado Y la verdad es que tú me gustas demasiado Porque lo demás yo te lo digo bailando Pégate Y es que ahora ya no sale de mi mente Ando por aquí pensando que frecuentemente Quiero que lo que siento tú te hagas por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da que algo Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Yo que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí Yo soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea Yo hago lo que sea Tú sabes que me gustas Sabes que me encantas Báilalo lento Que eso a mí me mata Dale mamacita Que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas Busquemos un lugar Que no haya nadie Solo haya oscuridad Y bésame lento Paremos el tiempo Oye Tú me tienes como loco enamorado Baby la verdad es que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate Desde ahora ya no sale de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Y yo ya se perderé el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Abramate Tú me tienes como loco enamorado Enamorado La dulce Abramate Hoy solo de ti Yo creo que quedó claro que Cristian también Me separo de ti Yo pienso para ti Y un poco Que te produce Algo lo que sea Lo que sea Eso me hace bien Pero ya te quiero ver Enamorado 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 De esta Y paso a buscarte Que voy a darte Que voy a darte Algo inolvidable Me vuelvo Me vuelvo loco Me vuelvo Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Sin ti yo Sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me gusta más que Netflix Viviendo nuestra movie Me cajamos como Tetris Cuando baila mi music Si tú pasas el tema Y te me pones exclusivo Me voy con Gracie Con Anita pa' el jacuzzi Contigo yo soy trending topic Mamita tú te ves tan epic Te rica como un buen Jintonic Matándome tu lado sexy Contigo yo soy trending topic Mamita tú te ves tan epic Te rica como un buen Jintonic Buscándome tu lado sexy Pa' hacerte todas esas cositas Que a ti te gustan Llegar al cielo Y hacerlo en la luna Mejor dime dónde está Y paso a buscarte Que voy a darte Que voy a darte Algo en olvidarme Mejor dime dónde está Y paso a buscarte Que voy a darte Que voy a darte Algo inolvidable Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo loco Desde Cádiz Para el mundo ¿Qué quieres son? Sin ti yo Me vuelvo loco Sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo loco Tú me vuelvo, me vuelvo loco Siento algo dentro de mí Mientras tú Mientras tú te mueves Mientras tú te mueves Rózate conmigo Dime si lo sientes Hoy voy a darte un poquitito más de lo que ya te han dado Pa' que no miren pa' lao Callao' pa' que no se enteren Que eso a ti no te conviene Guárdame en tu celular como tu amiga Por si te agarran en la movida No sepa quién soy yo Aquel que te llamó y te enamoró Yo contigo no ocupo palabras Ven que te lo digo susurrando Mientras qué pasa si te envidia un trago, trago Tú sabes que no soy tan malo, malo Ven a pasar un buen rato, rato No te vayas de mi lado, lado Háblame bajito Que nadie se entere Dímelo al oído Que es lo que tú quieres Háblame bajito Mientras tú te mueves Rózate conmigo Dime si lo sientes I don't know what it is But you're pulling me close Pulling me close I just wanna hold you when the night is over Yeah, you know what I wanna do when I do what I do when I'm with you Baby, you were tuck, 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 tuck in that top when you came with you Didn't even get my second top when you came with you I just think it's right there, I tell you it's on my mind You're pulling me closer every time you move like that I could be the one to give you what you want right back I'll do whatever you want me to do I think it's time that we both make a move And girl, nobody has to have a look, 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 look about what we do Háblame bajito Que nadie se entere Dímelo al oído Que es lo que tú quieres Háblame bajito Mientras tú te mueves Rosarte conmigo Dime si lo sientes Hey I tell her, talk to me low So nobody know Ain't nobody trippin' to me and you think that's it It's not traditional, it's unconditional and unconventional I be the perfect mistake of what she was meant to do She got a friend, I got friends too, we kick it She come through when she feelin' like 50 She know I'm with it, got a different kind of mind frame I'm not playin', you can read between the lines And hear what I'm not sayin', I bet he think he got her own lock She sure not, I mean he better keep the door locked She so hot, a nigga might just come through Why he at work, what he gon' do Háblame bajito Que nadie se entere Dímelo al oído Que es lo que tú quieres Háblame bajito Mientras tú te mueves Rósate conmigo Dime si lo sientes Hey Jumbo El que pronuncia es solo Olé Tiny No, no No, 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 no No, 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 no Te estoy echando de menos Me está costando no verte Lo hago pa' protegerte Tenemos que ser fuerte Esta cuarentena Esta cuarentena Se me está haciendo una condena No tenerte me en pena Na, 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 na Cuando todo esto pase Iré a besarte bajo la luna llena A cantarte los poemas Que te escribí esta cuarentena Na, na, na Esta cuarentena, na, na Na, na, na Dando vuelta y vuelta en el colchón Viendo nuestra serie en la televisión No es lo mismo Vivir sin ti no es lo mismo Dime que es un espejismo Que puedo verte ahora mismo No, no, no Yo no soy científico Pero por amor yo inventaré una solución Que acabe con esta locura Yo por ti voy con la cura Pa' acabar con esta tortura No puedo con esta amargura Yo te juro que Esta cuarentena Se me está haciendo una condena No tenerte me en pena Na, na, na Cuando todo esto pase Iré a besarte bajo la luna llena A cantarte los poemas Que te escribí esta cuarentena Na, na, na Cuídate bebé Y guárdame todos los besitos Que tú me debes Sé que hace tiempo que no me ves Pero ya voy posteando un TVT Pa' que sepa que de ti no me olvides Yeah Cuídate bebé Y guárdame todos los besitos Que tú me la vas Sé que hace tiempo que no me ves Pero ya voy posteando un TVT Pa' que sepa que de ti no me olvides Yeah Esta cuarentena Se me está haciendo una condena No tenerte me en pena Na, na, na Cuando todo esto pase Iré a besarte bajo la luna llena A cantarte los poemas Que te escribí esta cuarentena Na, na, na Esta cuarentena Na, na, na Na, na, na Yo Uh Desde Cádiz Para el mundo Yeah Eh, eh, eh Ahora Mateo Eh, oh Hola mi gente de Facebook De Instagram Twitter Esto no va pa' los que de verdad me siguen No Sino pa' los que vieron mi serie con odiados Se quedaron sobas en el primer episodio Qué pena Que te quieran poner cadena La envidia a los que los condena La llevan inyectadas menas No Primer round Yo contra un millón Me puse los guantes pa' ganarme el cinturón Invertí todo ese hate En comprarme la mansión Y ahora esos hipócritas se bailan mi canción Y el que diga que no Que vaya y se lo jure a Dios Señor perdónalo No le guardo rencor Mantienle todo y las gracias Me hicieron mejor Me intentaron tumbar Yo sigo a lo mío Me quisieron pisotear Y yo sigo a lo mío Quieren verme progresar Pero sigo a lo mío Y a pensar de tanta mierda Ya lo he conseguido No Nadie podrá silenciar mi voz A pensar de todo Yo nunca estuve solo Siempre presente mi bandera Aunque ella no me brinde lo que tengo fuera Vivió con trece años en mi carrera Habría que verte a ti con ese va siendo tendencia Siempre la misma guerra Y el mismo idioma Por más cosas que locas Que hablan de otros que más Ni Jennifer ni Fitzy Le importó la prensa Multiplatinos con farruco Llenan mi despensa Y ya no sé Qué más saber Si lo hago mal Si lo hago bien Se dice que nadie profeta en su tierra Pero aprendí que con paciencia Siempre todo llega Me intentaron tumbar Yo sigo a lo mío Me quisieron noquear Y yo sigo a lo mío No quieren verme progresar Pero sigo a lo mío Y a pensar de tanta mierda Ya lo he conseguido No Nadie podrá silenciarme Y voy A pesar de todo Yo nunca estuve solo Nunca estuve solo Hey Gracias a todas las personas Que creyeron en mí Todo contigo Nada sin ti Y a los que no Pues Os quiero muchísimo Tanto que ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! You know I'm not gonna be calling Come on Here, kitty, kitty Here, kitty, kitty Ven hacia mí Si mi mamacita Mira Big Girl Loco chiquitita Sambame Mi niña bonita Dame Guareón Me conmigo a jugar Give you got some points Pon tu cuerpo a bailar Here, kitty, kitty Here, kitty, kitty Es una fiesta Pa' mi mamacita Midnight Ella está en mi cabeza Yo ama y cenicienta Pronto acaba la fiesta Voy a loquiter We only wanna rumba Dance, tumba, que tumba You know you're my boy Sexy señorita, won't you come play ya Hasta que nos caiga la noche Aquí play, aquí tancen Come on, play ya Dame beso, dame risa Sexy señorita, won't you come play ya Hasta que nos caiga la noche Aquí play, aquí tancen Come on, play ya Dame beso, dame risa Girl, get into my way, la prisa Come on Won't you come, won't you come Sexy, won't you come, won't you come Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty Ven hacia mí, si mi mamacita Mira, big girl, no ta chiquitita Samba, me mi niña bonita Dame, guare, hombre, conmigo a jugar You got some boys, pon tu cuerpo a bailar Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty Baby, baby, come on, let's go Midnight, ella está en mi cabeza Yo a maicene y sienta Pronto acaba la fiesta Voy a lo que peor We only wanna rumba Dance, tumba, que tumba You know you're my boy Sexy señorita, won't you come play ya Oh, 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 oh Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing Grab on play ya Oh, oh, oh Dame beso, dame risa Sexy señorita, won't you come play ya Oh, 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 oh Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing Grab on play ya Oh, 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 oh Dame beso, dame risa Girl, you need to go Tú miras a otro lado y yo sigo por ti You try to cut me up But I keep working, you see Oh, my señorita My señorita Sexy señorita, won't you come play ya Oh, 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 oh Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing Come on play ya Oh, oh, oh Dame beso, dame risa Sexy señorita, won't you come play ya Oh, 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 oh Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing Come on play ya Oh, 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 oh Dame beso, dame risa Girl, you need to go With the pizza Come on Que yo no puedo olvidarte Que solo sabe ella Que solo quiero amarte Que solo sabe ella Que somos dos partes Ah, ah No vale la pena pedir otra oportunidad A mí me parece que a ti también se te olvida ¿Cuántas noches me dejaste sola y arrepentida? Yo también estoy sufriendo más con tu partida Pero en ese momento voy a empezar mi vida Se acabó el amor Se acabó el amor Entre tú y yo Se acabó el amor Aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós Bebé se acabó De llorar por ti me duele la cabeza Eso da a ser borrón y cuenta nueva ¿Cuántas noches agonizando por ti? Me voy pa' la fiesta, fiesta Eh, pa' olvidarte mujer Por muy difícil que me parezca lo intentaré Ya no puedo amarte Y no fue culpa mía No tengo más que darte Mi alma está vacía Estoy perdida en el tiempo Ah, ah No vale la pena pedir otra oportunidad Yo me voy por ti cansado de andar solo en esta vida Porque el cariño casi siempre se te olvida Por eso tengo casi lista mi partida Y voy a dejarte aunque seas la mujer de mi vida Se acabó el amor Se acabó el amor Entre tú y yo Se acabó el amor Aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós Bebé ¿Cuántas veces me negaste tu querer? Yo con ganas de darte placer Y tú negociándome hasta tu sostén Yo no sé ¿Por qué fuiste tan mala mujer? Después que yo te di mi querer Después que yo te di mi querer A mí me parece que a ti también se te olvida ¿Cuántas noches me dejaste sola y arrepentida? Yo también estoy sufriendo más con tu partida Pero en ese momento voy a empezar mi vida Se acabó el amor Se acabó el amor Entre tú y yo Se acabó el amor Aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó Se acabó el amor Se acabó El Capitán Yandel Se acabó Fumbo el que produce solo Se acabó Se acabó el amor O'Neill Se acabó Y el Cande Capitán Yandel Jennifer López Chino Abró Mateo Que me gusta Que me mires el tiempo separe y que demostré yo Que te muevas y te muerdas el labio a cámara lenta Ay, cómo me tienta Leo en sus labios, te espero luego en mi habitación Nos vamos pa' un rincón, me late el corazón La tengo cerca, muy cerca, bailando su canción Talento Que me deja sin aliente y me lleva pa' su apartamento Ay, Dios mío Si después de esta noche te vas, no sé lo que irá No quiero que acabe nunca esta fantasía Esta noche voy a hacerte mía, mía Ponte en acción A cámara lenta Pierdo el control Cuando tú me besas Amo el amor A cámara lenta Dame pie, mamá Ponte en acción A cámara lenta Pierdo el control Cuando tú me besas Amo el amor A cámara lenta Dame pie, mamá Mamá A cámara lenta A cámara lenta A cámara lenta Baja la tensión, los grados aumentan Ella se arrima más de la cuenta y va pa'l cuello Ay, ay Hay turbulencias en el colchón Tu figura aterrizando en mi sudor Hay turbulencias en el colchón Tu figura aterrizando en mi sudor Oh, 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 oh Ahora Mateo Ay, Dios mío Si después de esta noche te vas No sé lo que irá No quiero que acabe nunca esta fantasía Esta noche voy a hacer ser mía, mía Ponte en acción A cámara lenta A cámara lenta Pierdo el control Cuando tú me besas Amo el amor A cámara lenta Dame pie, mamá Ponte en acción A cámara lenta Pierdo el control Cuando tú me besas Amo el amor A cámara lenta Dame pie, mamá Mamá A cámara lenta A cámara lenta A cámara lenta Hay turbulencias en el colchón Tu figura aterrizando en mi sudor Hay turbulencias en el colchón Tu figura aterrizando en mi sudor A cámara lenta Unir Body Ahora Mateo A cámara lenta De la calor Cada uno A cámara lenta A cámara lenta A AM AM Baby, AM Quédate aquí a mi lado Que no nos salga el sol Ya estoy desesperado El mío y el Están en combustión Arden ya tus caricias Ya no puedo esperar De mis solos cenizas Quedará Niña, si tú te vas Leave me now Leave me now Me voy a evaporar Leave me now Leave me now Dejanos morirá You love me now Love me now No te arrepentirás You love me now Love me now Cause with me Just All the girls say La 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 Every time you get lonely Lonely Then just give me a call All the girls say La 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 Y suenan las sirenas, yo ya no puedo más El fuego por mis penas, tu boca y yo se tienen que encontrar Why don't we stay together, baby you are so hot Recordarás forever que tú y yo habíamos de amor Leave me now, leave me now, me voy a evaporar Leave me now, leave me now If you love me now, love me now, me voy a repentirás If you love me now, me voy a evaporar Just with me All the girls say la 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 Every time you get lonely, then just give me a call All the girls say la 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 Come on No te arrepentirás, you love me now, love me now If you love me now, girls be with me All the girls say la 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 Every time you get lonely, lonely, then just give me a call All the girls say la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No te he extrañado, tú ni te imaginas lo que yo te busqué Tú ni te imaginas todo lo que ha pasado Desde que te fuiste, yo nunca te olvidé Porque sigo pensando en ti y en todas las travesuras que hicimos en Madrid No pensé que fuera capaz de dejarme así, borracho y perdido Porque sigo pensando en ti y en todas las travesuras que hicimos en Madrid No pensé que fuera capaz de dejarme así, borracho y perdido Eso no es así, yo te sigo queriendo Lo que dura mucho no se olvida en poco tiempo No sabes cómo me siento, hagamos un último intento Tú ni te imaginas lo que yo te he extrañado Tú ni te imaginas lo que yo te busqué Tú ni te imaginas todo lo que ha pasado Desde que te fuiste Nunca te olvidé Nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Nunca te olvidé Yeah Dolce como Candy Nino Un solo plato en la mesa Lo único que me apetece es triste No hay alegría en mi alma vacía Desde que te llevaste todo Desde que me dejaste sola Yo me moría en un beso Creía que este amor sería perfecto Pero la vida así no lo quiso Desde que te llevaste todo No tiene puerta al paraíso Te pido perdón Por no haberte descuidado el corazón Por quererte demasiado y entregarme así De tanto que te quise De tanto que te quise te pedí De tanto que te quise te pedí Yo no conozco otra cosa ¿Por qué regalarte espinas y por ti crece la rosa? ¿Cómo se llena una casa vacía? Desde que te llevaste todo Desde que me dejaste solo Yo te pido perdón Por no haberte descuidado el corazón Por quererte demasiado y entregarme así De tanto que te pido perdón De tanto que te quise te pedí Dime que te quise te quise Dime que fallé Dime que fallé Dime que no te vi Dime que hice mal Pa' dejarme aquí Con esta pena que no te quise Con esta pena que me matas Y tú que te llevaste todo Y tú que me dejaste solo Te pido perdón Por no haberte descuidado el corazón Por quererte demasiado y entregarme así De tanto que te quise De tanto que te quise te perdí De tanto que te quise te perdí Y te perdí Voy caminando por la vida Sin miedo a tropezar Va por delante mi sonrisa Mi temor queda atrás Queda atrás Queda atrás Agradeciendo día a día Esta oportunidad De levantarme aquí de nuevo De poder respirar Respirar Y la verdad No me va tan mal Hace mucho que no es mi amiga La soledad Y la verdad No me va tan mal No Tengo amigos Tengo amores Y demás Y de pronto te apareces Tú Tú Y haces que mi vida Queda en media luz Mi mirada se hace triste Como un blues Y yo sé que es cuestión de tiempo Pero aún Cada vez que te apareces Tú Tú El vacío va creciendo Haciendo más Y más Por tu culpa voy Caminando de frente Pero mirando para atrás Te confieso Te confieso que lo mío No es sufrir y extrañar Cuando algo me ha dolido Unos días y ya Unos días y ya Y la verdad No me va tan mal Hace mucho que no es mi amiga La soledad Y la verdad No me va tan mal Tengo amigos Tengo amores Y demás Y de pronto te apareces Tú Y haces que mi vida Queda en media luz Mi mirada se hace triste Como un blues Y yo sé que es cuestión de tiempo Pero aún Cada vez que te apareces Tú El vacío va creciendo Más y más Por tu culpa voy Caminando de frente Pero mirando para atrás Más y más Más y más Más y más Si cada copa que me tomo Lo único que hago Lo único que hago es Es recordarme a usted Tanto que juré olvidarte Y no quiero sacarte No entiendo por qué Como ese bendito dilema Más y más No me dejes 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 Y eso lo sabio Todavía tengo tu pantalma Metido en mi cama Y me vienes a la mente Con los fines de semana Suena la campana De ti tengo ganas Que a ti te guste Es picante y tú no eres mexicano Uy, me doy un traguito y pienso en ti Tu recuerdo me viene a la mente Sé ni en qué momento te perdí Te sigo queriendo como siempre Me doy un traguito y pienso en ti Tu recuerdo me viene a la mente Sé ni en qué momento te perdí Te sigo queriendo como siempre Que voy a ver Si cada copa que me tomo Lo único que hago es recordarme a usted Tanto que juré olvidarte Y no logro sacarte No entiendo por qué Como ese bendito dilema No me deja quieto Si yo juré, juré, juré Juré olvidarte, bebé Juré olvidarte, bebé Juré olvidarte Dime cómo yo acabo Siempre viendo tu estado Y esas conversaciones Cada día te amo Las veces que lo hicimos Cómo nos lo gozamos En París, en Madrid Mucho ruido en el cuarto Me doy un traguito y pienso en ti Tu recuerdo me viene a la mente Sé ni en qué momento te perdí Y si estoy queriendo como siempre Me voy a tener Tú cada copa que me tomo Lo único que hace es recordarme a usted Tanto que yo juré olvidarte Y no logro sacarte No entiendo por qué Como ese bendito dilema No me deja quieto Si yo juré, juré, juré Juré olvidarte, bebé Oye, bicha Habla Mateo, Cuba, España Tú sabes cómo es Se me hace la boca Cuando te veo pasar No sé qué me pasa Ay, 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 ay Se me hace la boca Cuando te veo bailar Vente pa' mi casa Ella es el temblor Que no soy mi ser Me tiene mareado Con su vaivén Mujer feroz Cuyo que devora Su mayor hobby es ser seductora Y hoy, y hoy Bailando te demostraré Quién soy, quién soy Tú ven conmigo Ven, ven conmigo Se me hace la boca Cuando te veo pasar No sé qué me pasa Ay, 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 ay Se me hace la boca Cuando te veo bailar Vente pa' mi casa Ay, 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 ay Se me hace la boquita Sentir que me siente Se me hace la boca Cuando te veo pasar No sé qué me pasa Ay, 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 ay Se me hace la boca Cuando te veo bailar Vente pa' mi casa Ay, 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 ay Se puso dura Tan dura Tan dura Esta noche está Tan dura Tan dura Muy dura Y esa beba Y esa beba Está bien dura Tan dura Tan dura Esta noche está Tan dura Tan dura Muy dura Y esa beba Está bien dura Se me hace la boca Cuando te veo bailar No sé qué me pasa Ay, 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 ay Se me hace la boca Cuando te veo bailar Vente pa' mi casa Ay, 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 ay Se puso ahora Tan dura Tan dura Esta noche está Tan dura Tan dura Muy dura Y esa beba Está bien dura Tan dura Tan dura Esta noche está Tan dura Vente pa' mi casa Y esa beba Está bien dura La ropa La ropa Vente pa' mi casa Ay, 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 ay What you make my girlfriend? What you make my girlfriend? What you make my girlfriend? You know I like you, eh Like you, eh I don't know why you care He doesn't even know you're there Cause he don't love your eyes And he don't love your smile Girl, you know that he's there Come on In the middle of the night Is he gonna be by your side? No, no Or will he run it high? You don't know cause things ain't clear And baby when you cry Is he gonna stand by your side? Is the man even when you're alive? I got an idea Girl, you should be my girlfriend Girl, you should be my girlfriend I'll treat you good I know you hear your friends When they say you should Cause if you were my girlfriend I'd be your shining star Come on, let me show you where you are Girl, you should be my girlfriend Girl, you should be my girlfriend Does he know what you feel? He know what you feel Are you sure that it's real? Are you sure? Does he ease your mind? Or does he break your stride? Did you know that love could be a shield? Girl, you should be my girlfriend In the middle of the night Is he gonna be by your side? Or will he run it high? You don't know cause things ain't clear And baby when you cry Is he gonna stand by your side? Is the man even when you're alive? I got an idea Sometimes you feel my girlfriend Girl, you should be my girlfriend I know you hear your friends When they say you should Baby, cause if you were my girlfriend I'd be your shining star So let me show you where you want Girl, you should be hot, hot, say Make my heart, say Make my heart, say Make my heart, say Ever since I saw your face Nothing in my life is in the same I'd walk around to sing your name Without you, my world wouldn't I'd be first around a so damn place And everything says you were meant to be My girlfriend, oh Why don't you be my girlfriend? Yeah, I'll treat you good I know you hear your parents when they say I know you hear your friends when they say You should If you were my girlfriend My girlfriend I'd be your shining star Yeah But let me show you where you want Girl, you should be hot, hot, say My baby, 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 say You should be my girlfriend Girl, you should be my girlfriend My girlfriend My girlfriend You and I, we were meant to be I feel it in my soul I feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole Broken made whole The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'm never letting go Never ceasing Never ceasing Our love grows Ever increasing I won't let you go Hearts of fire Through and through Follow me I'll follow you We will pursue Everything together do Tests and trials Love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough Love breakthrough I'm never letting go Never ceasing Our love grows Ever increasing Never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'll never let it go Never ceasing Our love grows Ever increasing I won't let you go We were made We were made for Each other I won't let it go I won't let it go